Un total de 40 alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Comendador Juan de Taura de Puerto Llano participaron en el programa educativo Energía con Conciencia, una iniciativa organizada por Fundación Repsol que tiene como objetivo sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de hacer un uso responsable de los recursos energéticos. A través de talleres y actividades, los alumnos de secundaria se acercaron al concepto de eficiencia energética y aprendieron cómo se consume la energía y en qué cantidad y así saber cómo ahorrar. Lidia Ruiz e Iker Tórico, estudiantes de secundaria, explicaron que realizaron diferentes experimentos como circuitos eléctricos y descubrieron cuánta energía consumen los aparatos en su día a día. Lidia Ruiz El programa se divide en cuatro fases. La primera de ellas se centra en enseñar a los alumnos conceptos clave de eficiencia energética, con el fin de que tengan conocimientos suficientes para preparar el programa. Guadalupe Talavera, profesora de Física y Química, aclaró que una vez finalice la primera y segunda fase del programa, en la que están participando los voluntarios de Repsol, se procederá a una tercera, en la que los alumnos tendrán que preparar una auditoría energética que tendrán que exponer al resto del grupo. Guadalupe Talavera El programa se convirtió en un grupo de voluntarios de Repsol, trabajadores del Complejo Industrial en Puerto Llano, que acudieron a las aulas para acompañar a los jóvenes durante la jornada escolar y concienciarlos sobre el uso responsable de los recursos energéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!